El espectáculo en busca de Valentina de Mestizay y Taburiente será el encargado de inaugurar el próximo 20 de abril el nuevo teatro auditorio en la Villa de Agüímez. Hay que añadir que este espectáculo se repetirá el domingo 21 de abril y las entradas para ambas funciones serán gratuitas para los residentes del municipio. Eso sí, hay que recoger previamente la invitación. El Teatro Auditorio de Agüímez iniciará su andadura con el espectáculo en busca de Valentina que reúna dos grupos míticos canarios, Mestizay y Taburiente. En esta ocasión serán acompañados en el escenario por grupos y músicos del municipio. La inauguración del nuevo espacio cultural se desarrollará en dos sesiones gratuitas. La primera el sábado 20 de abril a las 8 y media de la tarde y la segunda el domingo 21 a las 7 de la tarde. La sesión del sábado estará dirigida única y exclusivamente para las personas residentes en el municipio de Agüímez. Y la actuación del domingo 21 está dirigida al público en general, residente y no residente. En estas últimas semanas hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimas personas que han acercado a la Casa de la Cultura. En un primer momento había previsto solamente una sesión, pero al ver la cantidad de personas que se han acercado a las Casas de la Cultura a preguntar por las entradas, pues hemos visto que era viable y era recomendable sobre todo abrir esa segunda sesión para poder acoger a todas las personas, a todos los vecinos y vecinas que desean disfrutar de este nuevo espacio. Para poder asistir a las dos funciones hay que retirar las invitaciones que se repartirán solo dos por persona en las Casas de la Cultura de Agüímez Casco, Cruz Arinaga y Playa de Arinaga. Desde el lunes 8 de abril a partir de las 4 de la tarde se repartirán las invitaciones de la función del sábado solo para personas residentes en el municipio de Agüímez que deberán ir provistas del DNI. A partir del miércoles 10 de abril también a las 4 de la tarde se repartirán las del domingo tanto para público residente como no residente. Las invitaciones serán canjeadas por las entradas definitivas los días de las actuaciones en la taquilla del Teatro Auditorio de Agüímez que estará abierta el sábado 20 de abril de 5 a 8 de la tarde y el domingo 21 de 4 a 6. El Ayuntamiento de Agüímez y el equipo de Cultura prevé un lleno absoluto en las dos funciones, tras la expectación que ha creado en toda la población del municipio la puesta en marcha de esta nueva infraestructura cultural. Sabemos por la experiencia y por toda la gente que ha estado esta semana hay muchísima ilusión por ver este nuevo espacio que seguro que va a ser las delicias de todo el mundo, un espacio nuevo, un espacio magnífico para disfrutar de las artes, ya sea de danza, música, teatro, que es para lo que ha sido destinado. En busca de Valentina, donde la alicia se esconde, donde crece un árbol santo, donde bailan por el monte. En busca de Valentina, donde la alicia se esconde, 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 donde iban por el monte.